Bueno, pues es un gusto tener aquí a Verónica Marmolejo, a quien seguramente usted y muchos la conocen por su marca personal, que es Tips de Viajero, que debería ser Tweets de Viajero. Sí, no, bueno, porque nada más sería Twitter y hay que entrarle a todo lo demás, ¿no? Verón Marmolejo se ha especializado en consejos para las personas que viajan o para las que no viajan también para que lo hagan, pero sobre todo utilizando de manera por demás eficiente y productiva las redes sociales. Mucho antes de que suena franca, incluso tuviéramos la idea aquí de estar transmitiendo y cosas por el estilo, Verónica Marmolejo ya era toda una autoridad en materia de redes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, viajando y siguiendo con el blog. Bueno, con el blog, con la cuenta de Twitter. Con la cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram, colaborando para el blog de Expedia, colaborando para el sitio web de Dónde Ir y algunos otros de manera racional. ¿Y ahora en YouTube transmitiendo con un canal? Tengo mi propio canal de YouTube, que me animé después de mucho pensarlo y me decidí hace unos meses, con muchos tropiezos, pero ahí va. ¿Por qué no te ves animado? Pues yo creo que me faltó, me faltaba valor de hablarle a la cámara, no me veía haciéndolo. Es un paso, ¿verdad? Sí, es muy difícil. No es lo mismo que estás aquí, te preguntan y comentas y ahí no le hablas a nadie. ¿Le hablas a cientos o miles de personas o decenas? Sí, pero no en el momento, porque sabes que... Te tienes que mentalizar un poco. Cuando empecé con Periscope, yo creo que Periscope me ayudó, porque empecé a hablarle a la cámara y me preguntaban y dije, bueno, creo que puedo hacer lo mismo, pero con una cámara y luego hacer los videos para YouTube. ¿Cómo se llama tu canal? ¿Igual Tips de Viajero? Igual se llama Vero Tips de Viajero. En YouTube, ahorita lo vamos a ver, miren, ahí estás. Ahí está mi canal. ¿Y estás poniendo videos de las partes a las que viajas? Sí. ¿Videos cortos? Sí, máximo ocho minutos y, bueno, de unos meses para acá, entonces ya hay de Disneyland, de Houston, de Europa, de México, de Vallarta, de algunos lugares. Siguiendo la tónica de informarle a la gente, datos, consejos. Sí, lo que voy encontrando en el camino, prioritariamente viajar en familia, obviamente, que es mi temática, ¿no? Viajar con adultos mayores, viajar con niños, etcétera. Viajar con maridos, que es una complicación, ¿no? Ay, sí, son los más complicados, eso hay que dejarlos en casa. Bueno, ¿y cómo vas en Twitter? ¿Cuántos seguidores tienes? 154 mil, sí, algo así, y recientemente me verificaron la cuenta, lo cual ya le da una. A ver, y bueno, esa es toda una responsabilidad. O sea, sabes que hay gente leyendo todo el tiempo, a lo mejor no están conectados los 154 mil, pero fácilmente pueden estar 20, 30 mil o 40 mil. Pero además, cuando te equivocas, cuando te equivocas es lo que más ven. O cuando echas grilla, sí. O cuando echas grilla es lo que más ven. Pero cuando dices algo muy bonito, muy simpático, muy tierno, pues sí lo ven, pero no le ponen tanta atención. Good news, no news, es decir, clásico. Sí. Pero no echas mucha grilla, ¿no? Pues a veces estoy más tranquila, pero a veces pues me da por hacerlo, ¿no? ¿Cuánto le dedicas a hacer tus tweets? Como una jornada laboral. La mañana, cuando estoy en casa lo hago en la mañana y ya 3, 4 de la tarde, bye. No, pero ¿y cuando estás viajando? Y cuando estoy viajando no hay horario, porque todo depende de lo que estoy viendo en el momento. Exacto. Si estoy en Europa, entonces sí como que es más medido, porque de que me levanto a las 2 de la tarde, prácticamente en México están dormidos. Pero no tienes seguidores en España, en todas partes. Tengo en España, en otras partes, pero puedo moderarlo un poquito y decir ahorita no le pongo tanto, ¿no? Y de repente no te distrae demasiado tener que tuitear. Te voy a poner un ejemplo. Cuando uno es reportero, por ejemplo, de espectáculos, de teatro, de música, y sabes que tienes que hacer una nota. No lo disfrutas igual que cuando vas y te sientas y nada más estás ahí. Claro, sí, sí, es eso. Pero yo regularmente no subo el tweet. Hay cosas que sí, pero tomo el dato, tomo la foto y 15, 20 minutos después, ya cuando salí, es cuando lo subo. ¿Cómo te ha ido en YouTube? ¿Qué experiencias te deja el video? Sé que esta es muy difícil. Esta es tu página de Facebook. Esta es la de Facebook. Es muy difícil hacerte de suscriptores, ¿no? Entonces he entendido que es toda una dinámica muy diferente. Lo cual no tiene que ver con los que te vean. Te pueden ver sin ser tus suscriptores. Sí, sí. ¿Has tenido algún video viral? Hasta ahorita no, porque tengo muy poquitos meses. Lo he tenido porque algunos de esos videos los subo a Facebook y en Facebook, igualitos, ahí sí han sido algunos que se hacen virales, pero en Facebook. Bueno, es que todo cuenta, digo, al final del día. Pero yo creo que, mira, YouTube ahora, mi opinión... Se hacen virales por las redes, más bien, no porque la gente entre específicamente a YouTube a ver tu video. Sí, pero creo que esto viene siendo un poco, según mi análisis, un poco generacional, ¿no? El asunto de YouTube. Los chavos hacen mucho de suscribirse y dar like porque esto es generacional. A ellos les gusta pertenecer, pero la gente ya que sobrepasa los 35 años, lo ve, pero no se suscribe. Lo ve, pero no le da like, pero lo vio. Entonces eso hace que sí tenga reproducciones, pero te hace más difícil el ganar... ¿Ahora piensas convertirte en una YouTuber? Pues si se da, mira, nunca pensé... Porque ahí el tema un poco es la personalidad, de embonar con ciertos tipos de discursos de las audiencias y todo. Puede ser otra experiencia diferente, ¿no? Mira, se dio lo de Twitter y nunca pensé llegar a esos números. Creció el blog y nunca pensé que llegaría a los números que tiene de visitas por día. Entonces, si YouTube se da, pues se da. Oye, a ver, bueno, ya otra pregunta. Aprovechando eso que dices de que si echas grilla te ven más que si no. ¿Cómo manejan sus redes sociales nuestros funcionarios? Por ejemplo, el secretario de Turismo, las cuentas oficiales de turismo. Yo de repente por ahí me las encuentro y veo que están... El gobernador incluso tuitea de turismo también de repente. O alguien lo hace por él. ¿Es un manejo eficiente? ¿Sientes que ellos son buenos convocando o que deberían utilizar de otra manera? Yo creo que se lucen más a ellos que al destino que están promocionando, ¿no? Pero con la crisis que hay de los políticos ahorita, como que la gente no les cree mucho, ¿no? No, pero mira, te voy a poner un ejemplo. Cada tuit que sale de la promoción turística de Guanajuato, al final mencionan al secretario. ¿Para? O sea, no es promoción que quiere ser candidato, es lo que tú no sabes. Pues sí, pero si yo soy visitante de Guanajuato o de cualquier otra ciudad o estado, lo que menos me interesa es saber el nombre del secretario. ¿Y hay promoción que se haga más institucional desde otras cuentas? ¿O tienen que ser los portales de turismo los clases? Los tienen que hacer, los tienen que ser los portales. Y sí hay muchas otras cosas que son pagadas y se hacen en otros sitios. ¿Ustedes han encontrado una ciudad en el mundo, un ministerio de turismo, algo que sea exitoso haciendo? Sí, Canadá lo hace muy bien. Platicamos. Canadá lo hace muy, muy bien y lo han hecho muy rápido porque ha sido como en tres, cuatro años que han tenido un boom y ellos manejan muy separado. Por ejemplo, cada ciudad o cada destino tiene su cuenta de promoción y su cuenta de relaciones públicas que acá sí ponen lo que hace su representante, director o lo que quieras, pero más como para la gente que trabaja en el turismo que le interesa verlo. Al sector. Y al público en general se le habla desde otra cuenta. Pero al público en general se le habla totalmente desde el lenguaje de la promoción, que eso debiera ser siempre. Y Canadá lo hace así tanto en país como por sus provincias y ciudades. Ese es un muy buen ejemplo. Pero también lo hacen Inglaterra, lo hace España. ¿En América Latina? Y en América Latina también lo hace Colombia, lo hacen varios países. México no. O sea, ni desde el secretario federal. No, mira, hay algunos destinos, por ejemplo, te puedo decir que Aguascalientes sí lo hace y sí maneja su promoción, promoción y no están mencionando al secretario. Pero Yucatán también, pero la gran mayoría mencionan más a sus directores y a sus secretarios. Tú conoces los destinos, eres una experta viajera, además de seguidora de todos los temas de redes vinculados a turismo. ¿Se te vuelve confiable un tuit que pone un funcionario? No. Cuando tú vas y ves lo que está pasando, si te dicen las cocineras tradicionales de Guanajuato son una maravilla. ¿Qué es lo primero que piensas? Pues a mí me gustaría ver sus platillos y no al secretario en medio de las cocineras, ¿no? Por ejemplo. Sí, me gustaría más ver una foto de los que preparan y no algo tan así. ¿Twitter se limita o delimita sus mensajes a la mercadotecnia tradicional o ha innovado? Hay formas diferentes de hacer mercadotecnia, no solo Twitter, en las redes sociales. ¿Crees que han cambiado las cosas? Han cambiado mucho porque ahora yo creo que el 80% de lo que se pone es pagado y es patrocinado y tienes que realmente estar ahí para saber. Pero también hay críticas cuando algo no te gusta. Pero tienes que saber decir, separar y como usuario decir este sí, sí está dando su opinión porque siempre lo hace y este pues no porque siempre es pagado, ¿no? Por ejemplo, tu experiencia en TripAdvisor, que ahí sí te puedes quejar si algo no te gustó, puedes enterarse a la gente si le gustó un lugar, un hotel, un restaurante. Es como una comunidad más bien, ¿no? Sí, pero aún así en TripAdvisor tú ves y cuando ves, no sé, 20 críticas muy buenas y ves una como muy pegadora, dices, no, no es cierto, ¿no? Entonces, no puedes guiarte por una sola publicación. Hay que echarle el ojo a todas para que puedas tú mismo crear un criterio. A ver, y bueno, te voy a preguntar otra cosa para que se me ocurre ahorita. ¿Qué opinas de la aplicación Airbnb de hospedaje? Que es un poco, bueno, pues como es el transporte Uber o estas otras aplicaciones de trato entre particulares. Están muy preocupados los hoteleros con el tema. Sí, están muy, muy preocupados, pero yo te voy a contar que yo ya lo probé. Bien, bien. Y una experiencia fue regular, no por ellos, sino por el propietario del departamento que no cumplió con ciertas cosas, pero... Y lo escribiste y lo denunciaste. Lo denuncié y me devolvieron una noche de lo que había pagado. Ellos como compañía están haciendo un muy buen trabajo porque contestaron enseguida, me contactaron por correo electrónico, me llamaron por teléfono, les conté todo, les mandé unas fotos. Me dijeron, si no quieres estar ahí, ahorita mismo te reservamos un hotel para que te vayas ya. Les dije, no, bueno, pues ya resolví el problema, pero no estuvo bien. Entonces, en fin... ¿El destino fuera del país? Fue en Londres. Y ellos lo que hicieron fue devolver, hacerme la devolución de la primera noche. Luego tuvimos otro departamento en Edimburgo y todo. Buenísimo. La propietaria del departamento estuvo en contacto un día antes conmigo. ¿A qué hora vas a llegar? Quiero estar ahí, lo que se te ofrezca, esta es la clave. No, buenísima. Nos dejó todo en su lugar, muy atenta, muy amable. Creo que los hoteleros podrían estar menos preocupados si trabajaran más. Estaban en su lecho de rosas, ¿no? Porque luego también, ¿sabes qué? Luego dicen, el argumento de algunos hoteleros que me lo han dicho a mí, dicen, es que tú como viajero también debes pensar en la economía del destino y mejoro el hotel que una casa que no se... No, no, no. Yo como viajera tengo la responsabilidad de cuidar mi presupuesto y mi experiencia. No el destino turístico. No el destino ni su industria. Perdón, pero no es mi responsabilidad como viajera. Bueno, quien no lo conozca, Airbnb es una aplicación, la pueden ver en cualquier de estas tiendas de aplicaciones en App Store o en las que hay en Google, para que se enlacen usuarios con anfitriones en todo el mundo. Sí. Alguien puede poner una casa ahí, es sometido a cierto tipo... Pero es una habitación también, ¿eh? Es una habitación, una casa, un departamento completo, un cuarto en el jardín, ¿no? Sí, todo. Y te lo especifican muy claramente. Y te lo especifican y ya tú decides si quieres quedarte ahí. Entonces... Ahora, creo que los hoteles que son... Los hoteles tienen que evolucionar a ser más destino que servicio de hospedaje. Si quieres realmente competir, ¿no? O definir bien qué eres. O eres un hotel de estos para llegar, dormir, bañarte y irte a trabajar. Bueno, también se vale. Business class, ¿no? Sí. Entonces no tan caro, ¿no? Pero si no eres ese... Bueno, pero hay unos que son económicos y vale la pena. Pero si no eres ese, tienes que ser un hotel que ofrezcas un plus para que no te gane en estos departamentos, ¿no? Claro. Para que seas realmente una experiencia hospedarte ahí. Mucha gente buscaba también la vivencia de ser una especie de vecino del lugar al que vas, aunque fuera por pocos días, ¿no? Sí. Y no estar separado en esta burbuja. Bueno, hay de todo. Hay gente que quiere seguridad y comodidad, etc. Casi como no salir de su casa. Pero bueno, creo que son opciones interesantes. Todo se vale, ¿no? Todo se vale, pero tú como viajero es el que decides al final. Pero si está un hotel que te está ofreciendo algo muy especial, obvio que no vas a optar por el departamento. Muy bien. Pero pues un gusto tenerte. ¿Qué nos puedes decir de tu canal? ¿A la gente una invitación? ¿Qué pueden encontrar ahí? Sí, que se suscriban. ¿Cuántos videos tienes? Hasta ahorita tengo como 57 videos. Y estoy subiendo uno o dos nuevos por semana. Y vienen más, siguen de Europa. Voy a Disney, que es una de mis especialidades. Voy a Canadá seguramente el próximo año. Vaticano, que es otra de las dos especialidades. Ah, el Vaticano. Sí, hace mucho que no voy al Vaticano, como cinco años. Pero ustedes pueden suscribir o ver los videos. Si no se quieren suscribir, también se vale nada más verlos. Está en youtube.com, pero tips de viajar. ¿Los tenemos organizados por destinos? Sí, los tengo. Si alguien viaja, no sé, a Disney y quiere verlos, encuentra. Hay una sección de parques Disney. Hay una sección de Canadá. Hay una sección de República Checa, de Francia. Según lo que voy teniendo. Una de México, obviamente. ¿Y te has vuelto un poco productora, además de conductora? ¿Te ayuda a alguien? No, yo aprendí a hacerlos. Porque los primeros eran con mi esposo, que le decía yo, córtale ahí, métale ahí, no me entiendes. Entonces dije, tengo que hacerlo yo, porque yo sé hasta dónde le corto. Y también ha sido muy padre aprender, ¿no? Y me ha costado mucho trabajo, pero bueno. Ahí picándole he aprendido. ¿Todo te ha costado trabajo? Nunca te ha frenado nada. Oye, sí, siempre me cuesta mucho trabajo. Pero soy muy necia, entonces no lo dejo. Y cada vez creo que voy aprendiendo también el equipo. También es el otro rollo, ¿no? ¿Con teléfono o con cámara? No, no, porque lo empecé a hacer con la cámara con la que tomaba las fotos, que es una cámara profesional, pero era muy pesada, muy larga, en fin. Y ahora lo hago con la GoPro. Con la GoPro. Que es una maravilla para eso, con un estabilizador, ¿no? La nueva ya espero que tenga mejores condiciones. Que se conecta a las redes también. Sí, lo puedo conectar, tiene Wi-Fi, lo puedo descargar en el celular y ahí editar videos cortitos o recortar fotos o recortar videos. ¿Pones los videos estando de viaje o hasta que regresas a casa? Sí, hago videos muy cortitos, de unos 20, 30 segundos, mientras estoy de viaje y eso los pongo en Facebook, porque son más así de pronto, ¿no? Lo que me llama más la atención. Y ya los demás hasta que regreso, porque sí hay que ver que pongo que quito. Sí, son como dos diferentes funciones, algo más didáctico y algo más, digamos, de noticia, de breaking news. Sí, y no tienen tanto a calidad los que subo a Facebook, los hago más chiquitos para que suban más rápido desde donde estén. A ver, y otra pregunta, ¿se ha complicado viajar en el mundo con las condiciones como están, con Europa, después del Brexit, después de la invasión de... Pues mira, después del Brexit, estuvimos nosotros en Inglaterra como tres semanas después. Y he de confesar que sí hay un cierto temor, ¿no? Porque en una estación del metro de pronto se oyó que decían que desalojaramos, pero con una voz muy tranquilita, primero en inglés, que desalojaramos la estación. ¿En las fronteras? Las fronteras normales. Pero sí sientes, en la Torre Eiffel ya ahora tienes que pasar un filtro, lo que antes no era. Tienes que pasar un filtro para poder acercarte. En las estaciones del metro hay muchos avisos en toda Europa. Sí, pero también en México pasa, ¿no? Que ya yo, por ejemplo, ya no me atrevo a ir en carretera a muchos lugares y antes lo hacía. Antes se paba a mi niña al carro y vámonos. Ahora ya no lo hago. Y también hay que aconsejarle eso a la gente. Pues que sí, que se cuide, que no se arriesgue. Pero hay otros métodos en los que podemos seguir viajando. No necesitamos parar, quedarnos sin viajar, solo que tenemos que ser más prudentes. Aprender a hacerlo. Pero en México y en el mundo entero, ¿eh? Porque luego muchos se espantan y dicen, ¿México? ¿Es que México? No, en todos lados. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y felicidades por seguir incursionando en nuevos aspectos en esta tarea que te has impuesto de ser un medio de comunicación especializado. Sí. Personalmente. Sí. Muchísimas gracias a Verónica Barbolejo. Gracias. Tips de viajero. Síguela en todas estas redes sociales que ya hemos comentado. Porque aparte de todo, se va a entretener, aunque no piense viajar. Vero, regresa pronto. Claro. ¿Sale? Sí, seguro. Continuamos. Gracias.